Bueno, muy buenos días a todos los compañeros de la red que nos están viendo en este nuevo taller que vamos a tener en el proyecto Wildlife Giveback. Este día tenemos el honor de presentar a María Jimena Cediel. Ella es de Colombia. Ella representa la empresa de Distrito Cafetal. Ella nos va a hablar sobre el tema del empoderamiento juvenil para el desarrollo de la comunidad. Y pues, lo dejamos con ella. Espero que disfruten. Cualquier pregunta se la pueden hacer en el chat. Igual, nosotros también aquí estaremos respondiendo preguntas. Así es que María, te dejo con este taller. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es María Jimena Cediel. Yo soy de Coba, Cundinamarca. Soy de Colombia. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Distrito Cafetal. Distrito Cafetal es una empresa que quiere trabajar con los sabores y las tradiciones colombianas. Trabajamos con café, cacao y frutas. Y ha sido un proceso muy orgánico. Nosotros empezamos más o menos en el 2016. Empezamos solamente con el tema de café. Y poco a poco el negocio se fue desarrollando por las mismas necesidades de nuestros clientes. Ahora mismo estamos trabajando una línea de heladería porque queremos explorar y trabajar un poco más de cerca toda la biodiversidad colombiana y todas las frutas y sabores que tenemos. Somos un país muy diverso, un país con muchísimas oportunidades. Sí tenemos muchísima problemática social, política, económica, pero creemos que todo esto lo podemos transformar en una oportunidad para darle una importancia mucho más grande a nuestros campos, a nuestros productores. Y pues así nace nuestro proyecto. Para mí ha sido muy satisfactorio poder involucrar las necesidades de la comunidad y las oportunidades que hay acerca a mí. Nosotros estábamos en una región montañosa con muchísima lluvia, con muy buenos pastos, donde hay una ganadería no intensiva, pero sí hay una alta actividad ganadera. Y dijimos, es el momento oportuno. Podemos explorar no solamente el tema con las leches, con la producción láctea, sino que también debemos aprovechar las cosas que nativamente crecen en estas montañas. Y fue así que empezamos a ser helados. Yo creo firmemente que debemos ser aliados, no solamente de nuestra comunidad, sino del gobierno local y de todas las herramientas que están a nuestro alrededor. Yo he sido una beneficiaria de múltiples programas. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de mantenernos en contacto con la alcaldía local, la gobernación, la presidencia de la república, porque de todas maneras siempre hay gente que está dispuesta a escucharte, a darte una mano y a hacerte mentoría. No hay ninguna recomendación, no hay ningún pequeño esfuerzo. Todo lo que uno hace a diario termina construyendo algo más grande. Bueno, voy a compartirles la presentación. Un minuto. ¿Por qué creo que es importante el empoderamiento juvenil? Yo creo que debemos empezar desde una muy temprana edad a generar ideas de cambio. Nosotros en Colombia tenemos, digamos que en este momento, una gran, muy, muy gran inclinación por hablar sobre emprendimiento, por hablar de economía naranja, por hablar de reconstrucción de país a través de las ideas de negocio. Nosotros tenemos unas regiones que están muy apartadas de Bogotá, nosotros tenemos unas regiones que están en conflicto permanente. Y creo que esta situación ha hecho que muchísimas personas empiecen a migrar a los grandes centros urbanos y han dejado abandonado el campo. Al abandonar el campo, primero, pues, está la oportunidad para los grupos al margen de la ley de estar en el negocio de las drogas, de estar desplazando más gente, de generar más violencia. Entonces, digamos que una de las principales preocupaciones que yo tengo es poder reconectar a la gente con el campo y con los productos nativos colombianos para incentivar el consumo y para que nos conectemos con nuestra cultura. La juventud es quien tiene que volver al campo, la juventud es quien tiene que estar liderando estas causas. Tenemos un problema generacional en muchos de los sitios de producción agrícola en Colombia porque el campo está envejeciendo. Es decir, los jóvenes ya no están interesados en quedarse en sus regiones, los jóvenes están perdiendo el interés por la actividad porque simplemente no es rentable. Entonces, nosotros lo que queremos es no solo ayudarlos a que estén allá, sino a que estén bien. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues nosotros haciendo un comercio justo y haciendo una comunicación efectiva de los esfuerzos de muchas personas que están trabajando desde las regiones más apartadas por hacer del campo colombiano algo sostenible. Bueno, nuestro equipo, y digo nuestro equipo, muestro a estas otras dos personas que me acompañan. La empresa es muy pequeña, nosotros apenas estamos montando una fábrica ya de producción, estamos haciendo todo de una forma muy orgánica. No soy una persona que venga de una familia adinerada, no soy una persona que tiene la vida resuelta. Todo lo he ido construyendo de acuerdo a las necesidades que hemos tenido. Bárbara Calle es mi mamá. Mi mamá es como nuestra principal aliada. Ella es abogada. Ella está pensionada, pero desde que se retiró de trabajar está trabajando conmigo y ha sido una coequipera excelente. Ella está pendiente no solo de todo el trámite legal y de todo lo que significa ser empresa en este país, sino también es una persona que tiene un lado social muy fuerte y está muy pendiente de todas nuestras conexiones, de estar informando, de acompañarnos en el paso a paso. Milena Leiva, por otra parte, es una de mis mejores amigas y es una persona que está enfocada en el tema de sostenibilidad y la responsabilidad civil. Ella también es profesora universitaria, pero ella nos hace todo este acompañamiento porque nosotros tenemos un fuerte compromiso con los productores colombianos y queremos que en todo momento nuestros productos tengan una trazabilidad y ustedes como clientes puedan tener acceso a esta información. Es decir, nosotros somos responsables de la nutrición de nuestros productos. Nosotros somos responsables de poder garantizar un producto seguro, inocuo y nutritivo. Esa es como nuestra filosofía. Entonces, queremos que las personas que se acercan a nosotros, que tienen una pregunta o que necesitan un desarrollo nuevo, puedan tener acceso a la información. Entonces, nosotros conocemos absolutamente toda nuestra cadena de suministro y estamos trabajando a la mano con ellos. Entonces, conocemos perfectamente la situación de las fincas de nuestros productores, de las granjas lecheras de nuestros productores, de los cafetales, de los cacauteros. Y estamos siempre como buscando una conexión y un empoderamiento de ellos. Por ejemplo, la producción de cacao tiene muchos retos. Entonces, ellos, está bien, sí producen como tal el cacao, lo transforman en licor, en cobertura, pero también tienen muchos subproductos de la misma producción que se están desperdiciando. Entonces, nosotros creamos estos enlaces. Estos enlaces nosotros quizás no nos representen ningún dinero ni ninguna ganancia en este momento. Pero yo sé que si las personas que están trabajando alrededor mío generan estabilidad, son prósperas, sus empresas crecen, mi empresa también va a crecer, porque somos toda una cadena de personas que van creciendo de la mano. Esta sensibilidad y esta necesidad la he ido desarrollando con el tiempo. Normalmente tenemos miedo, normalmente somos personas que no nos gusta contar nuestros secretos o no queremos compartir nuestra información o si yo ya aprendí a hacer algo, lo voy a guardar para mí y es solo mío y voy a ser mejor porque es un secreto. Yo definitivamente he roto con ese esquema, la información es para compartirla, educar es una necesidad para mí. Fui docente en el pasado y para mí es muy importante compartir experiencias, compartir lo que voy aprendiendo, todos los días aprendo, siempre estoy rodeada de personas que están enseñándome y están motivándome a ser mejor. Entonces creo que la parte de construir un buen equipo de trabajo es absolutamente importante y necesaria para todos nosotros. Debemos estar rodeados de personas que nos generen confianza, que nos generen empatía y que sean honestas. Nosotros no necesitamos a nuestro mejor amigo diciéndonos que todo está perfecto, que todo está bonito. Necesitamos, son personas a nuestro lado que nos digan cuándo detenernos, cuándo estamos actuando mal, cuando quizás nuestras ideas no están siendo las mejores. Sí debemos querer nuestro proyecto, debemos amarlo y protegerlo, pero también debemos estar dispuestos a escuchar críticas. Y siempre obviamente una crítica constructiva, pero nuestro mayor reto al emprender es ser persistentes, pero entender que no todo es perfecto. Y para esta construcción de esta seguridad es muy importante el equipo de trabajo. Bueno, en Colombia creo que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y muy importante. La educación en emprendimiento es una necesidad para todos. No quiero decir que mañana todos vamos a ser empresarios, porque no todos estamos para hacer lo mismo todo el tiempo. Pero creo que sí es importante que como comunidad entendamos que las soluciones de los problemas cotidianos están en nuestras manos. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas como el clima, la política externa. Son cosas que nos afectan, pero no las podemos controlar en este momento. Entonces, en Colombia tenemos una institución muy linda que se llama ESCENA. Es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Es, diría hoy por hoy, mi mayor aliado. Es una institución educativa pública que está por todo el territorio nacional, es gratuita y está, de acuerdo a los diferentes sectores económicos, desarrollando programas de capacitación para el trabajo. Pero no solamente para que aprendamos a trabajar en diferentes áreas del conocimiento, sino para que también desarrollemos ideas e innovación. Aquí hago énfasis en algo y es que la edad ideal para entender las soluciones no están en nuestras manos, digamos, en un momento determinado, sino que es en cualquier edad. Si desde muy chiquitos aprendemos a desarrollar nuestra creatividad, si desde muy chiquitos entendemos y educamos creativamente para desarrollar innovación, esto finalmente va a generar un cambio en la sociedad. A mí siempre me enseñaron a ser creativa, siempre me enseñaron a pensar en diferentes soluciones para nuestras necesidades. Entonces, si nosotros empezamos a entender el mundo y lo que nos rodea de forma divergente, si aprendemos a entender de botánica, de química, si aprendemos a entender las cosas desde la parte social, económica, política, todo este engranaje se convierte al final en el desarrollo de una conciencia que nos va a ayudar a desarrollar habilidades y una empatía hacia las necesidades de las demás personas. No necesariamente la innovación tiene que ser enfocada a la tecnología, no necesariamente tenemos que pensar en que vamos a innovar y vamos a generar una idea de negocio y una super máquina o un super cohete, ese tipo de cosas no sucede. Yo creo que la innovación viene desde lo muy pequeñito, desde lo cotidiano, donde nosotros podemos ir conectando pequeñas cosas. Cómo mejorar el sistema de aguas lluvias en mi casa, cómo podemos reciclar mejor, cómo podemos procesar nuestros alimentos de forma más eficiente. Y estos pequeños cambios, estos pequeños como innovaciones desde lo cotidiano nuestro, pueden generar ideas de negocio. No quiere decir que mañana todos se van a volver expertos en la generación de ideas, sino que debemos entender que nuestras habilidades y en lo que somos realmente muy buenos es en lo que debemos terminar trabajando siempre. Bueno, las preguntas que vayan generando, al final las vamos a ir respondiendo desde el Centro Americano en El Salvador. Entonces vamos a hacer el final como una rueda de preguntas. Este tema me interesa mucho y me parece muy importante para todas las personas que van a emprender. Obviamente todos empezamos un negocio con la idea de poder vivir de él, de poder generar un ingreso, de generar algún tipo de estabilidad. Pero nosotros no somos solos y nosotros no estamos aislados en el mundo. Nosotros tenemos responsabilidad social con nuestra comunidad, como primera medida luego con la nación, con el planeta. Pero la responsabilidad social es algo que debemos tener muy presente en todo emprendimiento. Nosotros no podemos hablar de innovación si no hay un componente social. Nosotros no podemos hablar de ser responsables medioambientalmente si no estamos conectados con lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces tenemos que impactar de una forma positiva a nuestra comunidad. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de forma educativa, lo vamos a hacer de una forma medioambiental, vamos a mejorar algún tipo de problemática con nuestro emprendimiento. Y si no lo es como es mi caso, porque mi caso es básicamente yo transformo alimentos, yo busco productores rurales de diferentes áreas de mi país que tienen una calidad excepcional, que tienen unos productos increíbles, pero que finalmente donde yo proceso quizás el impacto social no es tan alto porque tengo pocos empleados, porque todavía mi empresa no es tan grande. Entonces, ¿cómo impacto yo positivamente a mi comunidad? Entonces, ahí es donde entro. No solamente voy a impactarla generando empleos y generando estabilidad y remunerando de forma adecuada a las personas que trabajan conmigo, sino que también voy a ser responsable medioambientalmente. Entonces, hago compostaje, estoy utilizando de algún modo energías alternativas, estoy generando algún tipo de cambio social en mis consumidores. Entonces, por ejemplo, es importante para mí comunicar el tipo de trabajo que yo desarrollo con los productores porque ellos, mis clientes, finalmente me están apoyando para que yo los pueda seguir sosteniendo, para que yo les pueda seguir comprando. Es importante para mí tener una certificación de Fairtrade porque nosotros estamos pagando al precio justo directamente al productor. Yo evito, en la medida de lo posible, los intermediarios. Hay algunos insumos que no puedo comprar, digamos, directamente a un productor porque no tengo acceso al productor directo de, digamos, de algún tipo de envase o de algún tipo de tinta para mis empaques. Pero en la medida de lo posible, yo tengo trato directo y hago una negociación directa con el productor porque no solamente él me está a mí solucionando algo, sino que yo también quiero ayudarlo a que solucione otras problemáticas. Entonces, por ejemplo, hay una productora de arándano muy cerca de mi planta de producción donde tienen, por ejemplo, algunos clientes ya asegurados de arándano de talla, ta, ta, con un peso, con un color. Pero, digamos, hay algunas frutas que este proceso de calidad, digamos, que no la superan por tamaño, por forma, pero que realmente no es que esté dañada, sino que termina siendo compostaje o se termina perdiendo para el productor porque no tiene un estándar de calidad. Entonces, yo generalmente trabajo con los productores de fruta que en algún momento de la cadena tuvieron, digamos, o se sobremadura o tiene un problema de color o tiene un problema de tamaño. Estos son, digamos, las frutas que están en perfectas condiciones con las que yo trabajo. Entonces, yo le soluciono al productor un problema que es no perder la totalidad de la producción, sino que reducir sus pérdidas a un 5, un 10% y no quedarse con unas pérdidas del 30. Y yo tengo una fruta de excelente calidad a un muy buen precio y yo le puedo ofrecer a mi cliente, digamos, un producto de alta calidad con un muy buen sabor y que está, digamos, que está en perfectas condiciones. Entonces, el tema de la responsabilidad social también creo que nos toca a todos porque debemos ser empáticos con las necesidades de las personas que nos rodean. Entonces, no solamente tener un producto de calidad, no solamente ser honesto, no solamente generar una trazabilidad, sino es poder conectar las necesidades de las personas. Muchas veces hay personas que no pueden trabajar de forma permanente porque tienen una situación familiar, hay una enfermedad, hay dificultades de transporte. Entonces, debemos ser un poco flexibles con estas situaciones humanas para poder generar un desarrollo de la comunidad en general. Yo soy una persona que cree que todo es negociable, que podemos generar acuerdos si lo hablamos. Entonces, invito a todas las personas que están emprendiendo o que tienen una idea de negocio, que estén muy atentos a lo que sucede alrededor y a lo que sucede en el país. Las cosas los afectan. Un partido de fútbol afecta la cotidianidad. Una situación política afecta. Entonces, debemos ser como muy empáticos con esta sensación general de las personas que trabajan con nosotros para poder ser un buen líder y ser un buen compañero de ellos. Y aquí entro yo en uno de los temas que más me apasiona, la seguridad alimentaria. Esta región del mundo, y hablo de Centro y Suramérica, tienen unas condiciones agroclimáticas muy favorables para la producción agrícola. Nosotros somos bendecidos por un suelo que está en perfectas condiciones, que no está tan contaminado y que tiene la facultad de poder producir alimento para el resto del mundo. Nosotros somos productivos 12 meses del año. Esto es una cualidad que nos hace excepcionales. Tenemos en Colombia más de 11 millones de hectáreas disponibles para la industria agroalimentaria. Y por eso debemos ser muy conscientes y debemos estar preparados para los retos que vienen en el futuro. Nosotros somos un país rico en agua, sí, pero tenemos que cuidar nuestras fuentes hídricas. Nosotros tenemos que estar muy al pendiente del cambio climático porque esto altera también la producción de los alimentos. Pero sobre todo debemos ser muy conscientes de cómo se va a empezar a producir el alimento en el futuro. Debemos cuidar nuestros suelos y debemos ser muy conscientes de qué estamos produciendo y en qué momento para no dañarlos y no agotarlos. Ahora mismo Colombia está en una situación muy bonita porque el agro se está tecnificando, pero se está tecnificando para bien. Es decir, no estamos haciendo grandes ni extensivos monocultivos, sino que estamos tratando de desarrollar estrategias para hacer un control biológico y un control... digamos, amigable con el medio ambiente para la producción de alimentos sanos. Entonces, muchos de los productores, o si no diría yo casi la totalidad de los productores con los que trabajamos, están certificados por buenas prácticas agrícolas. Y esto quiero decir que ellos, más que producir un alimento de buena calidad, de un gran tamaño, de un gran sabor, también están produciendo de forma consciente, sin dañar las características del suelo. Y están rotando los cultivos y están haciendo un análisis del suelo y están siendo conscientes que si queremos ser sostenibles, debemos cuidar el presente, ser productivos ahora mismo, sin comprometer el desarrollo futuro de la misma actividad. Para nosotros es muy importante poder asegurar, no solo el consumo y no solo la producción actual, sino poder hacer una planeación y hacer una real proyección de lo que vamos a necesitar más adelante. Obviamente, tenemos que estar pendientes de qué está sucediendo en el entorno, de cuáles son las tendencias, de cómo vamos a tener que responder a ciertas necesidades. Si definitivamente la moda o la tendencia es a que la gente va a dejar de utilizar sacarosa, por ejemplo, que es el azúcar blanco común, cómo la vamos a sustituir y cómo debemos estar preparándonos como productores para suplir esa demanda. Entonces, hay otras alternativas. Hay panela, que es como el extracto de la caña de azúcar en su modo más puro. Hay miel natural, hay stevia. Entonces, ¿quiénes ya se están preparando, produciendo stevia? ¿Quiénes ya se están preparando como apicultores para poder responder a estas demandas? Y este tipo de cosas las tenemos que tener presentes en todo momento. Tenemos que estar asistiendo a seminarios, tenemos que estar educándonos, tenemos que estar de forma permanente en contacto con las personas que nos rodean y estar escuchando al cliente. No solamente, o sea, el cliente es algo lindo de lo que uno aprende mucho porque siempre se está comunicando sus necesidades y sus deseos, pero tú también le tienes que responder de forma ética y de forma muy consciente sobre lo que estás produciendo. Nosotros, por ejemplo, solamente producimos bajo cosecha. Sería irresponsable de mi parte ponerme a comprometerme, digamos, con ciertos productos que son de algunas estaciones. Entonces, el cliente también va cambiando como su imaginario de que todo el tiempo tenemos la misma disponibilidad de todas las cosas. Entonces, si yo te garantizo a ti un producto fresco, un producto nutritivo, quiere decir que tenemos solamente ciertos productos, ciertos momentos del año porque hay estacionalidad. O sea, no todo el año hay maracuyá o parchita, no todo el año tenemos guanábana, no todo el año tenemos palta o aguacate, entonces esta estacionalidad también educa al consumidor porque lo hace más consciente sobre qué hay disponible y cómo debo consumirlo y cuál es el mejor momento de consumirlo. Y creo que si nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro hábito de consumo, empezamos a interiorizar estos conceptos, vamos a empezar a generar pequeños cambios de un consumo más responsable porque algo que me duele mucho y algo que yo creo que debemos tratar de evitar es el desperdicio y es el, digamos, el botar comida. Debemos comprar lo que vamos a consumir, debemos consumirlo en el mejor momento posible y evitar a todo costo un desperdicio porque, vaya, cuesta mucho producir algo, producir unos bananos, producir unas naranjas para que finalmente se queden en un estante, se llenen de moho y terminen en una basura, posiblemente hasta mal manejados. Entonces, para evitar estos retrasos o este desperdicio, debemos definitivamente estar siempre muy al pendiente de qué estamos comprando y hacer como una planeación de cómo lo vamos a consumir. Bueno, algo que hago yo de forma permanente prácticamente cada semana es conocer, conocer y reconocer el territorio que me rodea. Yo trabajo básicamente en tres departamentos que están en el centro del país, en la región montañosa. Estoy trabajando permanentemente con el Tolima, con Cundinamarca y con Boyacá. Estos tres departamentos tienen diferentes pisos térmicos, o sea, diferentes alturas en las montañas, lo cual nos da una diversidad de productos infinita. Es decir, producimos desde cocos, bananos, café, yuca, en un mismo municipio y en la parte alta ya hay unas frutas y unos productos completamente diferentes como hortalizas, papas, muy buena leche, porque los cambios climáticos, digamos, el cambio climático de subir o bajar en la montaña nos permite esta diversidad. Y yo no termino de conocer la cantidad de productores que tenemos a nuestro alrededor y entonces un ejercicio que hago a modo personal por gusto propio es cada semana voy a conocer o voy a reconocer uno de mis productores y hablo con él. Entonces, generalmente hay noticias. Entonces, estábamos desarrollando una nueva, como un pequeño huerto de una nueva fruta. Entonces, estábamos con maracuyá, ahora vamos con gulupas, estamos con curúa y digamos que son todas la misma, digamos, tipo de fruta, pero ellos siempre están innovando, ellos siempre también están buscando qué otras cosas uno necesita porque ellos definitivamente quieren un cliente y ellos definitivamente les interesa poder conectar con la persona que lo va a consumir y siempre te están preguntando. Conocer al productor y hacer un trato personal es muy importante, o sea, no solamente es visitar la finca, no solamente llegar y voy a comprar, tome su dinero, deme mi producto, adiós. Hay que conocer un poco cómo es su familia, cómo está conformado, cómo trabaja, quién le ayuda, necesita algo, cómo lo puedes ayudar. Entonces, muchas veces obviamente van a necesitar dinero, todo el tiempo necesitan dinero, pero yo no tengo dinero para darles, entonces la mejor forma de ayudar es comprando o conectándolo con otras personas que necesiten su producto. Entonces, ahí es donde viene nuevamente mi planteamiento, de no debemos ser celosos ni debemos ser egoístas con lo que conocemos ni con lo que sabemos. Si yo sé que posiblemente a este productor de cacao, de arándano, de café, está teniendo problemas porque tiene una sobreproducción o tiene que venderlo, oye, conoces un montón de gente, puedes publicarlo en tus redes sociales, puedes compartirlo con tus otros amigos productores de alimentos y la idea es que a todos les vaya bien, entonces, no solamente tienes que ser tú su comprador exclusivo, otras personas también pueden estar necesitando de su producto y tú le puedes ayudar, así esto no te genera a ti, digamos, una ganancia inmediata, pero más adelante va a ser como una conexión y una confianza que vas a desarrollar con él. Y aquí es donde creo que debemos enlazar un poco el tema de gobierno, empresa privada y educación. Las ideas simples generan soluciones extraordinarias. Para nosotros poder desarrollar una idea, para nosotros poder generar una solución un problema específico, debemos estar muy conectados con lo que pasa no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. La innovación y la educación tienen que ir de la mano, siempre, desde los colegios, las universidades, los institutos. Debemos estar siempre generando cátedras y espacios que nos generen un poco de incomodidad o que nos generen algún tipo de, digamos, de inquietud. Es muy importante que el gobierno no solo ayude al empresario, al gran empresario, sino que ayude también al pequeño empresario y es aquí donde vuelvo a hablar del caso mío particular. Yo empecé a hacer negocio como por sorpresa. Yo estaba muy enamorada de los productos colombianos, yo estaba muy enamorada de la producción de café de mi país porque es uno de los productos más insignes y entonces me fui a viajar por las montañas colombianas y me fui a conocer los productores de café y cómo viven, cómo lo procesan, cómo es su beneficio y entonces estando en eso descubrí que había un montón de cafés excepcionales que al no conseguir ningún cliente simplemente se venden como si fuera un café regular. Entonces empecé a decir, no, yo quisiera como darle la importancia y darle un espacio comercial a este tipo de productores, contar la historia de este productor y fue así que nació Distrito Cafetal. Pero, pues obviamente en un negocio tú tienes que saber de muchísimas cosas, tienes que entender de administración, de contabilidad, de impuestos, tienes que entender cómo comercializar, no solamente es tener una buena idea, sino es ejecutarla de forma eficiente y ser eficiente es muy difícil cuando trabajas solo. La empresa la empiezo yo sola y sigue siendo solamente mía, pero he venido rodeándome y he venido preguntando sobre las cosas que no sé. Entonces, ¿qué es lo primero? Entonces me acerco a la alcaldía local y digo, bueno, me gustaría formar una empresa, qué documentos debo llenar, qué requisitos debo cumplir y entonces empiezas tú a aprender y a entender que te hace falta muchísimo conocimiento y es donde llego nuevamente al SENA. El SENA es una institución nacional pública donde atienden no solamente las necesidades de los grandes empresarios en cuanto a qué necesidades técnicas tienen para sus empleados, sino que también ayudan a los pequeños y a los microempresarios a que sus negocios sean sostenibles y sean grandes. Y entonces me acerco y ellos me dicen, no, mira, tú tienes, me hacen un diagnóstico y me dices, tú tienes necesidades en administración, en mercadotecnia, en tributo, entonces ellos te hacen a ti una guía donde empiezo yo a estudiar y empiezo yo a entender las diferentes y el gran mundo que se me venía encima si yo quería ser empresaria. Seguí obviamente con el sueño de ser una productora agrícola, de poder transformar y trabajar con los productores que yo conocía, de poder darle la relevancia a todas las cosas que pasaban a mi alrededor y me di cuenta que definitivamente si yo quiero ser responsable socialmente y ambientalmente debo estar en este negocio. Entonces la producción agrícola creo que es una experiencia en la cual todos podemos estar involucrados, no todos tenemos que estar en el campo sembrando, no todos tenemos que ser un agrónomo experto, sino que todos podemos involucrarnos de una moda u otra. Yo, por ejemplo, yo como tal no soy una productora agrícola, yo no estoy directamente trabajando en la finca, pero sí estoy apoyando a muchos productores que desde regiones muy apartadas puedo visibilizar y puedo mostrar y contar cuáles son sus productos, puedo conectarlos con otros clientes y no necesariamente mi negocio tiene que ser el de transformar, sino que también puede ser el conectar, el comercializar, el incluso el exportar, ¿sí? Nosotros, yo creo que como Latinoamérica tenemos un gran potencial agrícola que debemos explotar, yo he sido beneficiaria de múltiples convocatorias, una de ellas es la de Wiley, por la cual estoy en este evento y simplemente las conté, encontré la convocatoria en internet, me presenté y les conté, mire, a mí realmente me interesa trabajar con los productos agrícolas colombianos, yo quisiera empezar a apoyar más a las personas que trabajan conmigo, el 63% de los hogares campesinos colombianos están conformados por madres, cabezas de familia, que no tienen ni siquiera un salario, que no tienen un mínimo vital, que tienen más de cuatro niños por hogar, que no tienen cómo alimentarlos y entonces esta problemática cada vez se va recrudeciendo y entonces los niños terminan migrando a la ciudad porque definitivamente en el campo no se puede vivir porque no se alcanza para comer y entonces el campo va envejeciendo y se va quedando solo, entonces yo dije no, yo quiero definitivamente trabajar con esta comunidad, yo quiero apoyar este, yo quiero iniciar este proyecto porque mi deseo es que no solamente la mujer tenga un salario, un salario digno, sino que también sus hijos que más adelante van a estar también allí se queden y se enamoren del cuento, entonces nuestra, una idea tan simple como voy a empezar a trabajar con los caficultores o voy a empezar a trabajar con los pequeños productores de fruta que hay a mi alrededor termina alcanzando un impacto gigante en la sociedad y termina causando como una conexión del cliente directamente con el productor, entonces muchas veces tengo clientes que me dicen oye, quisiera ir a conocer el ato donde ustedes producen leche oye, podrías llevarme el cultivo de arándanos, quiero conocer cómo se cultivan los arándanos, quisiera conocer cómo se produce el chocolate, quisiera conocer cómo es el proceso del café y yo no tengo ningún problema en venir con él, tomarme un día o dos, ir a la finca, hablar con el productor y que ellos le muestren y la gente se siente más identificada conmigo, se siente más identificada y una empatía mayor por el productor y un respeto mayor por su actividad, entonces creería que así sea una muy pequeñita idea generalmente va a terminar siendo como una réplica gigante en las personas que vamos a estar alrededor, o sea, esto se vuelve masivo. Esto es importante entenderlo, el diseñar un producto toma tiempo y toma muchísimo tiempo, si están por empezar empresa y todavía no tienen un producto como tal probado, comprobado, validado con el mercado, no hay afán y no hay ninguna necesidad de apresurarse. Diseñar un producto toma tiempo, más tiempo del que uno quisiera, pero es un tiempo que hay que tomárselo. Mi consejo es no barquen muchas cosas al tiempo, es decir, no quieran producir digamos quesos y yogures y galletas de leche y luego dulces de leche y todos los productos lácteos que se puedan imaginar para iniciar un negocio en un mes. Empiecen con una sola cosa lo que mejor les quede y hagan pruebas. Tómense el tiempo, gasten el dinero que tengan que gastar en ensayar y en ensayar y en llevarlo quizás no solamente hacerlo a su familia sino a personas del común, llamen diferentes posibles clientes. Invítenlos, hablen del tema, ni siquiera les digan que ustedes están haciendo un negocio sino que invítenlos a comer un día, mira, te regalo este producto, ¿qué piensas? ¿Cómo cómo lo sientes? ¿Qué te parece este empaque? ¿Qué te parece esta historia? ¿Qué te parece esta iniciativa? Porque abrir por abrir y sacar cualquier cosa y llenarse de productos generalmente termina siendo una muy mala idea. no solamente es que ustedes crean que hay muchos clientes sino que ustedes tienen que ir directamente a hablar con ese cliente y este cliente manifestar una intención de compra. También tienen que revisar sus costos porque puede ser que ustedes hagan el producto más maravilloso del mundo pero si al final del ejercicio se gastaron mucho transportándolo o se gastaron mucho yendo a comprar los ingredientes o se gastaron mucho tiempo haciéndolo o requirió de muchísima gente para producirlo hay algo que reevaluar y en este momento es donde yo digo asesórense uno quisiera saberlo todo uno quisiera poder controlar todas las variables en el tema productivo pero no está mal preguntar no está mal fallar yo he fallado mil veces a mí me han pasado muchas cosas y por eso estoy rodeada de buenas personas y estoy muy orgullosa de las personas que han venido a trabajar conmigo o que en algún momento han tenido que ver con mi proyecto nosotros hemos sido apoyados por diversas personas desde la gobernación departamental de Cundinamarca desde el SENA y todo el tema de asesoría con Fondo Emprender que yo soy beneficiaria de Fondo Emprender que es una de las convocatorias más grandes que hay a nivel nacional y Latinoamérica sobre emprendimiento no está mal contar los problemas no está mal socializarlos con las personas que realmente nosotros podamos creer que nos pueden ayudar entonces si tenemos un problema por ejemplo de electricidad o de suministro de agua en nuestro local o en nuestro punto de fabricación pues no te lo calles o no le cuentes a nadie porque crees que se van a burlar de ti sino hay que estar muy bien rodeado y hay que irlo a preguntar hay que validarlo hay que hablar con la empresa de servicios públicos hay que buscar un ingeniero hay que acercarse en la universidad local porque generalmente ellos te pueden conectar con alguien que te pueda dar una solución de pronto no tienes el dinero pero puedes buscar los recursos y hay que tocar muchas puertas de 100 puertas que uno toca una o dos se abren o quizás ni siquiera se abren pero por lo menos te escuchan y te dan una retroalimentación y hay que tener un corazón y un alma muy dispuesta a escuchar comentarios porque no todo el mundo va a ser amable no todas las personas van a estar dispuestas ni van a estar en una buena actitud para responder pero siempre 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 vamos a tener como la intención de hablar sobre nuestro proyecto y de darle y darle como este espacio para irlo creando y ya una vez definimos producto debemos entonces acercarnos a nuestro cliente yo creo que la tarea más difícil para abrir un nuevo cliente es desarrollar confianza con él entonces hay que generar confianza porque somos un productor nuevo somos pequeños no tenemos un gran nombre no nos respalda una compañía gigante entonces como generamos un vínculo con un cliente pues generando confianza entonces él nos tiene que conocer y tiene que conocer nuestra historia particular si tiene que venir a nuestra casa si tiene que conocer nuestra familia si tiene que estar muy involucrado es importante que lo dejes y lo permites porque ellos van a a entenderte y van a conocerte a ti como individuo porque es que está bien empresas hay muchas pero las empresas las hacen los humanos entonces debemos ser personas abiertas y personas absolutamente honestas para que desarrollen confianza y quieran definitivamente elegirnos a nosotros sobre otros productores entonces la honestidad cumplimiento y la justicia deben ser los valores más respetados en las actividades diarias o sea no solamente es que yo soy honesto y justo en el momento que yo estoy vendiendo sino con todas nuestras acciones nosotros debemos ser un ejemplo y como el principal embajador de nuestro producto no es solamente que yo vengo y hablo lindo y me visto bien y soy amable cuando te voy a tratar de vender el producto y a los tres días me encuentras en una mala situación o te hago una mala cara no esto debe ser consecuente día a día y debe ser como un estilo de vida o sea si tú quieres vender y si tú quieres ser realmente responsable debe ser consecuente a tu vida entera con tu actividad y aquí es donde muchos 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 empresarios encuentran algunas dificultades hay muchas personas que tienen ideas geniales hay muchas personas que tienen un corazón grande y definitivamente desean ayudar a alguien entonces nos encantaría regalarle alimentos todos los días a los niños que no tienen que comer y empezamos y buscamos donaciones y nos conseguimos 20 mercados para 20 familias de escasos recursos hacemos un gran evento nos emocionamos y la semana siguiente no tenemos nada entonces si debemos tener iniciativas que impacten positivamente al mundo sí soy una enamorada del tema creo que todos debemos tratar de ayudar y de mejorar y dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos pero debe ser sostenible debe ser rentable de algún modo debe tener algún tipo de músculo financiero detrás porque no podemos esperar que con ayudas con voluntariados con regalos nos vamos a sostener eternamente entonces el asistencialismo debe puede ser una herramienta para empezar definitivamente sí yo lo he hecho pero voy a vivir eternamente de eso no todo tiene un límite y todo tiene como unos parámetros donde debemos empezar nosotros a pensar y a proyectar entonces está bien voy a venderle un precio más económico para que más personas tengan acceso está bien pero este precio alcanza a sostener mis operaciones alcanza a sostener el pago de las personas que trabajan conmigo porque yo no puedo pretender que todas las personas sean voluntarias yo no puedo pretender que la ayuda sea para siempre y debemos estar siempre muy conscientes de esto y no esperar que el gobierno nos sostenga no esperar que la ONG nos dé porque todo esto acaba y estas economías no son sostenibles entonces debe ser un proceso muy consciente de cómo podemos hacer monetizable nuestra idea no todo es acerca del dinero pero el dinero es necesario para que se mantenga y si queremos una realmente buena idea tiene que generar recursos de algún modo entonces por favor como que mi invitación principal es a que lo a que lo tengamos presente porque digamos la producción agrícola es digamos lo que me interesa con quienes yo quiero trabajar pero nosotros tenemos que ser muy conscientes que si lo que estamos consumiendo es dañino para el suelo están venenando las fuentes hídricas o están requiriendo más recursos de los disponibles entonces no es un buen cultivo entonces tenemos que empezar a migrar y a ver qué opciones tenemos para poder darle respuesta a la necesidad de alimentación de las personas entonces aquí es donde la conservación y la biodiversidad son extremadamente importantes porque si nosotros deseamos que alguna actividad que en teoría es buena que está ayudando a varias familias campesinas que le está dando trabajo y le está generando unos ingresos pero si está dañando el suelo entonces lo estamos haciendo mal nosotros debemos procurar que todo este tema de sostenibilidad no solamente sea en la parte humana y económica o sea que se sostiene porque económicamente es viable sino que también medioambientalmente es viable entonces son dos cosas que deben ir al tiempo si no lo estamos dañando o sea de pronto digamos es viable económicamente porque está generando dinero pero finalmente no es sostenible porque en cinco años ya no vamos a tener el agua o no vamos a tener el suelo en las condiciones que necesitamos para más tiempo entonces este es un juego doble en el que debemos ser muy cuidadosos no solamente como productores sino como consumidores entonces es algo que debemos prestar mucha atención bueno y esta es mi invitación como por favor sueñen en grande no crean que iniciar un negocio desde casa o iniciar con una pequeña iniciativa no va a pasar de aquí o por esto simplemente voy a pagar mis básicos y luego voy a buscar otro empleo o sea no lo vean como algo temporal cualquier cosa que empiecen piénsenla como algo maravilloso algo gigantesco algo que va a transformar algo que va a impactar positivamente algo que va a superar sus expectativas sueñen más allá de lo que conocen sueñen más allá de lo que ustedes crean inspírense busquen otras personas escuchen otras personas de cosas chiquititas se hacen empresas gigantes no hay no creas que lo que piensas es bobo de pronto tu interlocutor en este momento no es el adecuado pero seguramente si buscas a otras personas y les cuentas tus ideas va a haber alguien que le va a sonar va a haber alguien que le va a interesar va a haber alguien que está dispuesto a ayudar quizás no invertir porque no todas las ideas se necesitan desarrollar por dinero sino necesitas alguien que te escuche y que te diga me interesa vamos a trabajarlo vamos a pensarlo tomémonos un café nosotros somos una máquina constante de ideas todos los días estén atentos a sus pensamientos estén atentos a sus deseos definitivamente la el límite no existe en estos casos y mi invitación es a que sean persistentes hay días buenos hay días malos hay más días malos que buenos meses enteros pero si ustedes están bien rodeados y tienen un sistema de apoyo eficiente seguramente van a tener el soporte y van a tener la capacidad de seguir adelante como es mi caso a mí mi familia me apoya y les agradezco eternamente por eso porque hay muchas situaciones pasando el tiempo pero si entre todos las trabajamos y las solucionamos seguramente las cosas al final van a valer la pena y van a salir bien y hay que dedicarle tiempo y no solamente al negocio tenemos que cuidar de nosotros mismos tenemos que tener buenos hábitos tenemos que tener suficientes horas de sueño suficiente tiempo para compartir con nuestros amigos debemos tratar de comer bien de tener pequeñas indulgencias como si estamos trabajando pongamos nuestra música favorita si estamos hablando con un cliente brindemosle nuestro mejor café si estamos en no sé si estamos por entrar a una reunión de trabajo ponte tu mejor traje es como todo el tiempo estando inyectando la mejor energía la mejor disposición hay que levantarse y por más difícil que sea la situación que vamos a enfrentar siempre hay que estar en una actitud positiva dispuesta a crear dispuesta a entender y ser muy sensible con lo que nos pasa porque eso nos va a ayudar a responder de una mejor forma a las necesidades de las personas entonces no hay tiempo perdido si un día te dedicas una tarde a ver películas no es un tiempo perdido es un tiempo invertido en ti y muchas veces nos da nos da duro como emprendedores este tipo de cosas porque no queremos tomar nuevas vacaciones no queremos gastarnos un centavo que podría estar siendo invertido en el negocio en otras cosas nos da mucho cargo de conciencia pero si efectivamente nosotros como gerentes como dueños no estamos en una condición mental física buena nuestro negocio se va a ver afectado entonces es un balance en el que también debemos hacer mucho juego si queremos hacer algo bueno si queremos entender cómo impactar de forma positiva a nuestra a nuestra a nuestra empresa y a nuestra comunidad debemos ser definitivamente muy conscientes de lo que estamos haciendo entonces yo realmente quisiera pues invitarlos a que se tomen un tiempo a que estén muy atentos de los jóvenes y de los niños que están a su alrededor a que los escuchen y a que les digan definitivamente si se puede definitivamente hay oportunidades no los no los manden callar no les digan más adelante no les digan cuando sea grande empiecen a ayudarles denles herramientas y seguramente van a empezar a encontrar cosas maravillosas muchísimas gracias por su asistencia veo que son más de 80 personas que están en este momento asistiendo les agradezco muchísimo a todas las personas de la embajada en El Salvador y al centro americano cultural que nos dio este espacio ahora sí entonces vamos a hacer yo creo que la rueda de preguntas sí muchas gracias Jimena aquí desde El Salvador vamos a estarte leyendo las preguntas que llegan al chat mientras tanto si querés deja de compartir la pantalla para que podamos ver ok tenemos una pregunta de Ruth Mercado dice bueno es un comentario felicidades por su trabajo no es fácil trabajar con emprendimiento no hay recetas radica principalmente en la necesidad de cada grupo social la juventud es un grupo muy poco atendido la metodología de redes comunitarias ayuda a detectar esas necesidades pero también se necesita el apoyo de organizaciones para guiar esos procesos nos miramos en sus actividades nuestros jóvenes ahora no quieren el aló se perdí el audio se perdió el audio bueno definitivamente sí es es difícil yo creo que somos unos privilegiados en Colombia por la cantidad de enlazamiento que hay del gobierno para poder impulsar el emprendimiento a nivel local y a nivel nacional yo puedo dar fe de esto yo soy una una beneficiaria de una convocatoria que se llama fondo emprender ellos nos han dado los recursos para poder hacer de forma más seria industrial el tipo de producción que nosotros necesitamos ellos también nos brindan espacios muy importantes para poder conseguir clientes hacer networking yo creo que nadie tiene como la situación perfecta cuando está empezando un negocio nadie tiene los equipos completos nadie tiene el el capital necesario ni la maquinaria perfecta pero sé que poco a poco hablándole y solicitando ayuda muchas veces ni siquiera en el mismo país muchas veces tenemos que ver qué está pasando fuera y presentar nuestro proyecto fuera puede ser útil para para poder fondearnos ok regresamos nos escuchas ahora si ya escucho ok si se me se me quedó como el último pedacito del comentario que era la pregunta dice que han hecho ustedes para tratar esto porque no se debe tratar como problema sino que es parte del desarrollo humano que sería la inclusión de los jóvenes del campo si es es bien importante poder se tiene que tenemos que hacerlo rentable de alguna forma porque si definitivamente no hay retribución económica la gente deja la actividad si definitivamente se está perdiendo la biodiversidad si definitivamente no hay una retribución atractiva la gente no va a continuar la actividad entonces por eso mi invitación es a que nosotros no solamente seamos consumidores responsables sino que como productores también estemos apoyando a las otras personas que están en el tema del agro ok tengo una pregunta de Iván López dice que tan fácil es crear empresa en Colombia cuánto tiempo puede sobrevivir una pequeña o mediana empresa en Colombia es bien difícil tenemos una normatividad muy 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 estricta digamos que es chistoso por ejemplo en el tema de alimentos no importa tu tamaño si produces cinco panes o cinco millones de panes en un día la normatividad es la misma entonces empezar es difícil sin dinero entonces yo por ejemplo no lo habría podido hacer sin la ayuda del gobierno porque requería de unas instalaciones de una maquinaria de un montón de programas de una aplicación de programas muy exigentes que todo vale entonces mi consejo cuál es mi consejo es como ahorra rodéate muy bien y toca puertas por todas partes porque pues definitivamente si no tienes el dinero hay que encontrarlo en algún lugar pero hacer empresa en Colombia es muy difícil yo creería que si no estás siendo productivo y teniendo por lo menos un punto de equilibrio en el primer año ya no es sostenible es muy difícil Muy buenos días Muy buenos días María Jimena mi nombre es José Roberto Pimentel y me pregunta es ¿Quiénes certifican las buenas prácticas a los agricultores y si son locales o internacionales? Bueno en Colombia funcionan de las dos formas hay un ente nacional que se llama el ICA y ellos certifican las buenas prácticas agrícolas al productor nacional digamos que es un instituto público que tiene unas reglas y entonces por ejemplo sobre el uso adecuado del agua sobre las concentraciones de los pesticidas sobre cómo deben ser las condiciones en las que los trabajadores están involucrados en la producción entonces es exigente es muy exigente porque tú tienes que tener sistemas de riego tienes que tener sistema de control de emergencias debes tener un plan de saneamiento básico o sea es una preparación ardua pero una vez tú alcanzas esta certificación primero tienes la posibilidad de venderle a muchísimas personas en el país como a grandes cadenas como a conseguir clientes importantes en el sector por ejemplo de la hotelería y el turismo y este es como un paso para poderte certificar con normas internacionales como rainforest como fair trade como tree to bar o bean to bar ese tipo de cosas son como un paso previo y te prepara para poder adquirir certificaciones en calidad internacional pero digamos la de buenas prácticas agrícolas es nacional y digamos que no tiene un costo y simplemente se valida con el gobierno local pero si ya tú quieres una certificación internacional definitivamente tienes que pagar entonces son difíciles de alcanzar sí no todas lo cumplen por el tema de costos pero yo trato de que todos mis productores con los que trabajo la tengan porque esto también a mí me da una seguridad sobre cómo fue cultivado cómo fue tratado el suelo y cómo fueron nutridos estos suelos de forma digamos segura para mis clientes tenemos otra pregunta dice quería saber cómo conseguiste tu cartera de clientes y cómo fue el proceso para conectarte con ellos bueno como yo empecé yo empecé a hacer negocio no con la idea de ser empresaria sino porque me gustaba un tema ha sido más un voz a voz y ha sido realmente un tema de que la gente me busca porque hay mucha empatía entonces generalmente asisto a eventos de networking asisto a ferias el SENA que es la entidad de la que yo estoy hablando hace rato también te presenta como un listado o las cámaras de comercio que son entidades como público privadas que hay en Colombia también te dan un listado de clientes mi tema es por ejemplo que yo no vendo uno a uno o sea yo no le vendo al cliente final yo simplemente distribuyo otros negocios para que ellos le vendan entonces ha sido un ejercicio de confío en mi producto sé que es excelente sé que está buenísimo y me voy y toco puertas hay gente que no me atiende hay gente que sí me atiende hay gente que está dispuesta pero es como yo ni siquiera me presento yo presento el producto y mi producto es tan bueno que a la gente le gusta y luego ya quiere hablar conmigo pero seguramente un mercadólogo me va a decir estás loca te falta un montón y hay que desarrollar una estrategia más seria pero pero definitivamente es es como estar tan enamorado del tema que compartirlo buscar espacios para hablar de él genera conexiones con otras personas tenemos una pregunta de Omar Ardón en Guatemala ¿qué recomiendas al momento de iniciar un emprendimiento? lo primero que yo recomiendo es empezar con algo en lo que tú seas realmente bueno es decir si tú eres excelente haciendo marroquinería y artículos de cuero y te queda bien y tienes un talento en eso no te pongas a hacer pan es decir trabaja en lo que sabes hacer en lo que tienes talento así sea algo en lo que tú digas quizás no hay mucho cliente o quizás en esta ciudad no es tan popular pero definitivamente uno tiene que trabajar en lo que es bueno en lo que sabe hacer y en lo que tiene talento hay gente como que no yo soy abogado y ahora tengo una empresa de jugos porque me quedé sin trabajo bueno está bien es válido pero si no es un tema que le apasione si no es un tema que él está estudiando constantemente si no es un tema que él le mete alma, vida y corazón pronto va a dejar la actividad entonces mis recomendaciones hagan algo que los enamore que los salga a levantarse todos los días trabajar en eso me parece que es como la recomendación más importante y no no emprender por una solución económica sino porque realmente cree en eso Tina Cheuqueta en Patagonia Argentina dice quiere producir viñedos o frutales en un terreno virgen ella pone solo necesito email para financiarlo pero me imagino que necesita quizás algún contacto de alguien que pudiera como patrocinar este tipo de bueno no soy una banca de inversión pero en el chat voy a escribir mi correo donde quizás puedo conectar o enviar alguna información sobre a dónde podría aplicar si es un terreno virgen por favor cuídalo cuídalo mucho mi recomendación inicial es haz un estudio de suelos ya para saber el terreno para qué es apto no recomiendo mucho que empecemos como a transformarlo es como este es un suelo arcilloso y realmente quiero sembrar papas entonces si es arcilloso el suelo no está muy bueno para papas sino para hortalizas pero entonces cojo y lleno de químicos este suelo para que finalmente yo pueda dar las papas porque lo que quiero es papas no tratemos de ser como muy consecuentes con lo que vamos a producir versus con lo que se puede producir entonces busquemos como este equilibrio y tratemos de respetar la naturaleza en ese sentido una pregunta de Jenny Valdés dice felicidades me ha encantado tu presentación has sido un perfecto balance entre conocimientos experiencia y motivación tu trabajo es valioso y muy necesario en el mundo entero me gustaría seguirte ¿podrías suministrar tus redes? bueno ahí puse mi correo electrónico voy a poner para Facebook usamos Distrito Cafetal Distrito Cafetal es la empresa como tal la que yo tengo general nuestra razón social para comercializar el tema de café frutas y cacao pero nosotros tenemos estamos haciendo pronto el lanzamiento de nuestra línea de ladería que ha sido digamos lo que nos ha dado toda la exposición y fue finalmente la línea de negocio que nos dio la oportunidad de crecer y se llama Leca Leca ya se lo voy a escribir el lanzamiento está más o menos para dentro de un mes entonces a través de Distrito Cafetal estaremos hablando y compartiendo un poco más de Leca Leca porque queremos vender biodiversidad a través de los helados es una pregunta acá de Mauricio de El Salvador pero creo que tú no vas a saber la respuesta le vamos a pedir a Oscar Tadeo que es uno de nuestros emprendedores que le responde ¿dónde encuentro las instituciones y fondos disponibles para emprendimiento en El Salvador? Sí no hola hola Mauricio bueno hay dos programas muy importantes en los que tú te puedes vincular el primero se llama Corredores Productivos que justamente en el mes de julio están haciendo la selección de emprendimientos para este programa obviamente como cualquier emprendimiento tienes que capacitarte recibir una metodología para desarrollar tu idea y si ya está desarrollada pues crear un modelo de negocio sostenible y con base a eso pues tú puedes aplicar un capital semilla de 7500 dólares depende si está en uno de los núcleos que ellos están apoyando ¿verdad? tienes que ver de qué manera compaginar tu emprendimiento en uno de esos núcleos o si ya está si ya está el emprendimiento en uno de esos núcleos ya sea turismo agroindustria no sé si está pesca artesanal tendrías que meterte en la página de la Conamipe para saber si está tu emprendimiento dentro de esos núcleos y si no pues el banco de los emprendedores tú sabes van de sal te puedes ir a tomar los talleres gratis que ellos tienen semanalmente ellos dan talleres de contabilidad talleres de modelo de negocio incluso puedes tomar tu acreditación que es la para tener la metodología Lean Startup que es una certificación para emprendedores con esa certificación Lean Startup tú puedes aplicar a los fondos que ellos tienen préstamos para los para los negocios y incluso esa misma si tienes esa acreditación que es la Lean Startup puedes participar en las competencias PITS que tiene la Conamipe para poder ganar Capital Semilla gracias ok gracias Oscar tenemos una pregunta de Johan Cediel creo que también es de Colombia tengo una pregunta soy desarrollador de videojuegos recientemente éramos solo dos personas ahora somos diez personas en Colombia recién están empezando la introducción de esta idea en el mercado con lo de la cuarta revolución industrial y la economía naranja ¿cómo es posible generar enlaces con otras personas cuando hay un mercado sobre el país que es medianamente escaso pero que produce mucho en el exterior? la idea es generar producto colombiano que compita de manera internacional bueno aquí hay una línea importante para ver si estás en Colombia tienes que acercarte a una de las regionales del SENA si estás en Bogotá o si te queda fácil ir a Chía en Chía es donde yo siempre busco la ayuda hay dos líneas está Fondo Emprender y está Zenova Zenova está más enfocado en el tema de innovación en tecnología y ellos definitivamente tienen los contactos te llevan a ferias internacionales y te pueden dar hasta 30 mil dólares para desarrollar este tipo de iniciativas y eso es lo lindo que digamos que Colombia tenemos tantos talentos que muchas veces terminan yéndose del país porque no hay clientes en el país pero sí sé que hay digamos que muchas facilidades ahora mismo para exportar temas de tecnología temas de software donde hay ayudas del gobierno para que lo exportes y hay como unas exenciones de impuestos importantes entonces mi invitación es definitivamente que te acerques a Zenova y también que vayas a ProColombia porque en ProColombia están desarrollando ya como ferias de tecnología para colombianos es muy muy bueno pregunta de Ernesto Aguilar de Nicaragua está de acuerdo dice con lo que se comparte con lo que se comparte los jóvenes no quieren estar en el campo quieren cambiar de vida lo que pasa es que el apoyo es sumamente limitado y por otro lado la incidencia del adultismo no dejamos o creamos espacios donde los jóvenes puedan plantear sus ideas cómo poder apoyarlos bueno lo primero yo digo la primera cosa que es importante es por lo menos hablarlo lo debemos hablar y lo debemos empezar a socializar en las escuelas lo debemos empezar a socializar en los gobiernos locales no sé si en Nicaragua exista pero en las alcaldías por ejemplo en Colombia hay personerías donde tú puedes ir y pedir este tipo de asistencia yo creo que en este momento es muy muy importante y muy válido lo que está sucediendo con redes sociales las redes sociales son como el principal apoyo y la forma más fácil de encontrar identificación con otras personas y de encontrar la información y convocatorias entonces hasta hacer un grupo en Facebook donde los jóvenes puedan empezar a expresar sus dudas y donde tú puedas empezarles a compartir pequeñas soluciones para su cotidianidad creo que es muy muy importante y sí definitivamente es muy difícil hacer que los jóvenes estén en el campo pero de esto se trata ese es el juego hagámoslo atractivo para que se queden y para que vuelvan los que ya se fueron Ángel Rivas creo yo como extranjero en Colombia puedo pedir ayudar al SENA estoy en Bogotá a donde me puedo acercar bueno hay diferentes oficinas creo que si está cerca a la 65 con 13 hay una regional grande diles necesito información sobre fondo emprender y ahí mismo te empiezan a hacer una guía de ruta entonces vienen te dan un asesor te van a decir mira estás en este punto para hacer negocio o estás ya en este punto lo que necesitas es esto esto y esto y ellos te dan si necesitas si tienes ya el negocio montado ya lo tienes pensado te dan la asesoría digamos como para formalizar y para adquirir digamos beneficios pero si todavía te falta algún tipo de conocimiento es gratuito y está a la mano o sea aprovecha 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 en Bogotá también hay muchos programas para emprendedores consultalo con las alcaldías locales y trata de estar conectado con la gente escribe en redes sociales pregunta busca en Google o sea definitivamente en Colombia hay muchas posibilidades para poder acceder a estos recursos tenemos una pregunta de Gustavo de Honduras le gustaría saber sobre los fondos disponibles para emprendimiento tiene una empresa desde hace ya cuatro años se le ha hecho difícil crecer por cuestiones monetarias le gustaría tener al menos un local para trabajar pero el precio de renta es muy alto no sé Jimena si tú conoces de alguna oportunidad que él como hondureño pueda aplicar que apoyen a nivel latinoamericano o internacional en este momento no sé pero si por favor me escribes al correo contacto a mis amigos en Honduras y seguramente podemos buscar información ¿qué pasa? yo soy becaria de este programa Y-Lite que es un programa del departamento de estado americano para jóvenes emprendedores y esto nos llevó a los participantes de toda Latinoamérica a vivir una experiencia sobre emprendimiento a nivel mundial nosotros estuvimos unos meses en Estados Unidos aprendiendo desarrollando nuevas habilidades y entonces quedamos como en red con todos los países de Latinoamérica y podemos buscar esta información para ti definitivamente a nivel internacional también hay convocatorias a las cuales puedes acceder pero creo que tienes que haber sido beneficiario de uno de estos programas de becario del departamento de estado por ejemplo pero si me escribes seguramente te voy a ayudar a buscar la información ¿en qué países tiene usted disponible su producto? ¿está disponible en El Salvador? No solamente en Colombia en este momento estamos a nivel local porque el tema de exportar es bastante exigente no solamente por el tema de calidad sino de cantidades estuvimos explorando la posibilidad de exportar a Estados Unidos hemos llevado muestras hemos estado en ferias pero definitivamente las cantidades en la calidad que ellos lo requieren es imposible para los productores que manejo porque nosotros trabajamos con microproductores de alimentos entonces tendríamos que estamos tratando de asociar por lo menos el tema de cacao con dos departamentos para poderlo hacer pero lamentablemente en este momento todavía no tenemos presencia en Centroamérica espero hacerlo muy pronto y también bueno mencionarle a él que los productos salvadoreños tal vez los puedan encontrar allá en Colombia próximamente porque como habíamos hablado tal vez tú te vuelves distribuidora de la mantequilla de Sumida Marañón allá entonces sí eso está todavía claro que sí bueno él no pone nombres solo Galaxy J4 buen día el grupo de pequeños productores con los que trabajo están diversificados en Moringa Café y Ajonjolí actualmente los costos de producción están en alza y no podemos obtener ganancias por lo que el precio de venta es un precio ordinario queremos llegar a compradores que paguen mejor por nuestros productos ¿qué podemos hacer? bueno lo que yo siempre recomiendo cuando los productores se enfrentan a este tema del precio es que traten de darle algún valor agregado es decir lo puedo procesar mínimamente para que se convierta en algo más es uno de los planteamientos es decir no venderle la ajonjolí en la ajonjolí sino venderlo en pasta de tajine venderlo en barras de granola lo puedo vender como aceite o sea ¿qué tipo de transformación puedo hacer en mis productos para poderlo empezar a vender a un mejor precio? esa es una y lo segundo es que si tú lo estás haciendo de forma digamos responsable socialmente trata de certificarte en alguna de estas normas puede ser o en comercio justo o en buenas prácticas agrícolas y esto seguramente te da entrada a otros negocios busca alianzas también busca alianzas con clientes que definitivamente necesiten el café o que necesiten el ajonjolí para algún producto y este tipo de alianzas te pueden ser beneficiosas en los tiempos de crisis de Argentina también está preguntando sobre capacitación me imagino que en Argentina tal vez le puedes también tú conseguir esa información sí 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 tenemos también contactos en Argentina en este momento no sé pero seguramente podemos buscar algo para ella también una pregunta desde Bolivia ¿cómo realizas un acercamiento con las comunidades y cómo priorizas necesidades es decir ¿cómo sabes que la necesidad de esta comunidad es mayor que la de otra comunidad? bueno yo realmente yo realmente no tengo acceso a todo el territorio nacional yo trabajo más o menos entre 50 y 100 kilómetros alrededor no voy más lejos obviamente hay muchísimos sitios donde debería ir donde definitivamente hay proyectos que requieren de mayor inversión o que definitivamente pueden tener una mejor calidad de la que estoy obteniendo en este momento sí pero yo trabajo con lo que tengo o sea que con lo que veo inmediato y a eso trato de ir atendiendo las necesidades y los acercamientos los hago yo directamente es decir yo me voy un fin de semana y llego directamente a hablar con el proveedor o hablo directamente con mi red de proveedores sobre alguna necesidad especial entonces como ok estamos necesitando personas que produzcan café tipo heysha o estamos buscando personas que produzcan cacao criollo o estamos buscando personas que tengan un cultivo orgánico de guanábana y entonces ellos lo conectan a uno y uno va encontrando así a la persona no es que haya un directorio no es que haya una entidad que me esté informando estas cosas es que yo las voy buscando de acuerdo a las necesidades que voy teniendo en mi producción pero obviamente tiene que escalarse en algún momento y tiene que hacer un impacto mayor tenemos una pregunta sobre diseño de moda afortunadamente tenemos acá que el diseñador artesanal la va a responder la pregunta de Dani Sandoval dice soy diseñador de modas junior y estoy iniciando en el mundo de la moda ¿cómo podría transnacionalizar mi marca? hola hola Dani bueno desde mi experiencia personal te podría decir que para poder llevar la marca fuera del país yo he buscado apoyos con diferentes instituciones o eventos de moda en Estados Unidos y también apoyado de los consulados como yo soy diseñador artesanal en sí mi toque que yo le doy tiene bastante sentido cultural identidad entonces los consulados bueno buscan bastante apoyo sobre eso generalmente se hacen ruedas de negocios con las cámaras de comercio en Estados Unidos y los empresarios que tienen productos ya sea artesanales o moda en tiendas de moda ahí en Estados Unidos buscan para que puedan adquirir esos diseños y también pues hay varios eventos por ejemplo este año participé en el DC Kids Fashion Couture que era para diseñadores emergentes y pues por ejemplo tú que inicias en el mundo de la moda te puedes contactar con esta organización que se llama DC Kids Fashion Couture puedes mandar una aplicación ellos te pueden invitar para que presentes tu colección en Washington DC o puedes buscar también eventos en Nueva York para que poco a poco vayas consolidándote en el mundo de la moda generalmente es como la manera en que tú mercadeas tu marca para que las personas vean pues algo diferente en tu producto y así pues sea más apreciado también nacional e internacionalmente y puedas llevar este producto a tiendas en Estados Unidos gracias ok tenemos una pregunta de José Vicente dice League Startup ¿dónde se puede inscribir? ¿en dónde? no espérame dice League Startup ¿dónde se puede inscribir? no sé si lo mencionaste en alguna de las respuestas quizás no 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 ok Lean Startup ajá bueno ok bueno ok tenemos otra pregunta que dice ¿considera usted que han podido abastecer por completo la demanda en su mercado objetivo? ¿no? no nos falta todavía un montón o sea nosotros estamos trabajando apenas distribuyendo como a a 10 otros negocios pero nos falta mucho porque en este momento nuestra capacidad productiva está muy reducida porque estamos en el montaje de la fábrica entonces ha sido un tema como de lo estamos manejando con nuestros clientes nos tienen que nos tienen que entender nos tienen que tener mucha paciencia y es algo que uno debe comunicar como no me puedo comprometer a más porque realmente nuestra producción no da para más pero somos completamente honestos en el proceso y digamos que eso es parte de nuestro encanto con los clientes y es que ellos entienden que estamos creciendo de forma orgánica y digamos que nos han esperado y nos han acompañado mucho durante el proceso pero definitivamente nos falta un montón una pregunta de Guatemala de Dani dice actualmente trabajo en sistemas pero quiero independizarme lo que me ha costado es encontrar clientes ¿tienes algún consejo adicional sobre cómo encontrar clientes? bueno Dani mi recomendación es trata de empezar a ir a eventos de tecnología y empieza a escuchar en qué forma han trabajado las otras personas de la misma industria el networking para mí es súper importante porque es donde vas a empezar a identificar cómo puedes tú solucionar algún problema que hay en común para las otras personas el tema de la tecnología lo que he visto de otros emprendimientos es que lo comunican y lo promocionan muchísimo y empiezan a diversificar los servicios es decir como que no solamente hago digamos páginas web sino que también hago todo un acompañamiento en redes sociales también hago toda una asesoría por ejemplo en desarrollar support para llevar la parte contable o sea necesidades hay cantidades lo que tienes que hacer es hablar con la gente sobre cómo puedes darle solución a sus problemas y esto se vuelve como cada vez una cadena más y más grande porque te van llegando más necesidades y más más personas Plácido Prado de Colombia dice cómo acceder a las plataformas de apoyos financieros o de fortalecimiento que ayude a procesos comunitarios en tema de economía naranja Plácido nuevamente mi invitación es que vayas a cena porque en este momento hay convocatorias exclusivas para economía naranja y ahí está 120 millones de pesos disponibles para este tipo de ideas entonces si me escribes un email y me dices dónde estás ubicado te podría dar el teléfono o el contacto de la persona de cena más cercana para que puedas hacer la averiguación Espinal de Honduras dice me encanta la parte de conectar con la comunidad quiero saber si tienes otros consejos para hacerlo también sobre el contenido a compartir en plataformas sociales ya que son dos de los principios de mi emprendimiento Kaleidos Empowers gracias de antemano por el apoyo ay qué bien bueno felicitaciones el tema comunitario es un tema como de empatía por ejemplo es muy fácil ir a hacer algún tipo de voluntariado o una escuela local y ahí empieza uno a empaparse de este tipo de situaciones yo por ejemplo la principal herramienta que uso es que hago talleres o asisto a eventos donde hay gente de diversas comunidades en muchas regiones de Colombia donde definitivamente va a haber productores y va a haber personas que te están contando su historia entonces nuevamente mi invitación para todos es vayan a reuniones de networking al menos una vez al mes porque ahí van a estar ustedes más empapadas sobre la realidad de lo que está sucediendo a su alrededor Ana Núñez de Venezuela trabajo en comunidades de bajos recursos enseñando a los niños y sus madres cómo pueden emprender necesitamos saber si hay capacitación que podamos compartir con ellos definitivamente si me escribes te podríamos estar contactando con fundaciones que hacen este tipo de trabajo aquí en Colombia y podrían hacerlo a través de internet o sea sí sí hay muchísimas personas que están dispuestas a trabajar y apoyar María solo para ampliar un poco más la respuesta yo creo que también los talleres estos que estamos promoviendo del proyecto Wildlife JPEG pueden servir muchísimo para tener una idea de dónde partir dado que empezamos sobre el cálculo de venta y los precios de venta después pasamos al branding y sobre otros temas inclusive el tuyo de cómo ya la ayuda comunitaria entonces yo creo que también pueden ir a la página de wildlife .state.gov pleca talleres y ahí pueden encontrar este todos estos seminarios que hemos estado dando a lo largo del año Yadira Montilla pregunta ¿cómo involucraste a los productores ganaderos en el cambio de un sistema de producción orgánica? y otra pregunta de ella también ¿cómo identificaste o qué características identificaste en tu equipo para llevar la parte financiera y administrativa? Bueno el tema de la ganadería el tema de la ganadería en esta región específica donde yo vivo es muy importante nosotros empezamos a buscar primero una leche de muy buena calidad porque estábamos comprando como inicialmente leche normal de supermercado y no nos estaba dando el rendimiento que queríamos entonces empecé a migrar a los productores locales porque la calidad de la leche comercial no era lo que yo necesitaba y así fui encontrando diferentes pequeños productos pero lo que te digo son natos de no más de 20 vacas son personas que trabajan de forma muy artesanal y quiero que se mantenga de forma artesanal y empezamos a contactarlos a través del Sena de la entidad que yo les he venido hablando todo el tiempo y ellos me decían como no mira aquí hay un productor ganadero que cumple con estas y estas y estas normas agroecológicas que puede servirte y esta digamos que es garantía para mí de que la leche que se está procesando y las cosas que estamos entrenando son de muy alta calidad pero o sea más o menos es así encontré la necesidad fui a un ente estatal para que me dijera quiénes estaban produciendo de esa forma para que yo lo pudiera contactar y de ahí para allá se fueron conociendo muchos más y el tema digamos que legal y administrativo lo vinimos como descubriendo durante el camino entonces es como hay una normatividad nacional para poder comercializar un producto y hay unos impuestos nacionales con los cuales yo debo cumplir yo no tengo idea de eso pero entonces busco también digamos mi mamá mis amigos mis primos las personas que digamos que tienen estas profesiones para que por favor me ayuden a desarrollar estos sistemas dentro de mi empresa y hacerlo de forma digamos de forma de forma correcta porque también cabe mucho al error entonces es desarrollar estos procedimientos para una persona como yo que es una persona creativa que le gusta estar como en contacto con la naturaleza y este tipo de cosas ha sido muy difícil pero tengo que cumplir con la normatividad tengo que pagar mis impuestos porque yo sé que con esos impuestos yo también estoy aportando al país para que se generen más empresas entonces hay que ser como muy consciente muy juicioso y hacer una programación con las personas que entienden para que te lo expliquen siempre Jimena como que algunos han tenido problema para ver tus redes sociales y tu correo electrónico en el chat ¿lo podrías decir en voz alta y repetirlo un par de veces para que yo mi correo bueno mi correo es xcediel cdiel con c o sea xcediel que es mi mi primer la letra de mi nombre y apellido arroba gmail.com y mis redes sociales en facebook que estoy como distrito cafetal y vamos a lanzar la línea de los helados que son leca leca pegadito con k pero digamos que no tenemos más redes somos como muy todavía muy muy nuevos en esto bueno son suficientes ok de José Velázquez pregunta ¿usted trabaja con alianzas? sí definitivamente tenemos aliados dos muy importantes en tema de café y cacao hay uno que hace todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos por cacao en el municipio en el municipio no sino en el departamento de la Arauca el municipio se llama Saravena esto es al oriente de Colombia muy pegado de Venezuela es una región que ha estado marcada por más de 50 años de conflicto armado con una violencia y una ausencia del gobierno muy muy fuerte y ellos empezaron a apostarle al tema del cacao se han capacitado y lo han hecho muy bien y ellos ya están replicando esta idea de convencer al productor en términos económicos que es más rentable sembrar cacao que sembrar droga entonces es digamos como nuestro principal aliado en tema de chocolate en café también tenemos una alianza con un productor de Tibacuy que es otro pequeño pueblito en una montaña por acá cerca y lo que yo hago es primero visitarlos entender cómo son los procesos desarrollar una relación de confianza y que ellos quieran trabajar conmigo y yo quiero trabajar con ellos pero digamos que la alianza básicamente se trata de que me mantengan calidad me mantengan consistencia en el producto y yo pueda trabajar y contar con ellos durante todo el año entonces sí definitivamente yo desarrollo alianzas porque salir a buscar proveedores cada ocho días es muy dispendioso entonces trato de generar es una red que me abastezca en los tiempos y en la calidad que necesito Wendy Johanna Murcia de Colombia pregunta ¿qué significa para ti ser dueña de tu propia empresa? Hola Wendy saludos bueno ha sido ha sido un autodescubrimiento porque terminé teniendo empresa porque la necesidad me llevó a esto pero me ha traído más satisfacciones de lo que yo esperaba me ha llevado a conocer lugares y personas maravillosas como como en este momento lo estoy haciendo y ha significado descubrir redescubrirme como mujer como profesional como individuo ha sido muy muy lindo muy enriquecedor ¿cómo puedo contactar compradores que ofrezcan un precio justo en el sector café? bueno si es en Colombia lo puedes hacer hay varios sitios si quieres en Colombia tenemos una asociación que se llama Corpo Agro Redes yo te puedo contactar como con el presidente de la asociación si me escribes y ellos tienen como diferentes grupos de productores por los departamentos quienes ya están digamos certificados tienen un buen sistema de beneficio hay acopio y hay sostenimiento de calidad entonces yo te podría contactar de esa forma si no con la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia pero ellos digamos tienen otras políticas pero si hay si hay sino que pues hay que hablar directamente con los productores mi invitación generalmente es a que vengan y los conozcan directamente Mauricio Parilli pregunta ¿cuál es el rol planteado en sí de los jóvenes? ¿de qué manera se impulsa y articula el emprendimiento juvenil y de qué manera se prevé su sostenibilidad? bueno lo tenemos pensado desde el tema de los productores agrícolas casi yo creería que el 70% de los productores con los que estamos trabajando en este momento de frutas son o manejados o los dueños son personas de menos de 30 años entonces eso es como nuestro nuestro mayor sorpresa porque ya hemos podido encontrar los productores con la calidad y con las prácticas que nosotros necesitamos la sostenibilidad yo no la puedo asegurar pero si digamos que mientras está en mis manos estamos pagando el precio que ellos piden yo no pongo el precio lo ponen ellos porque ellos saben cuánto les cuesta sacar un producto no soy yo entonces es como un juego en el que yo estoy tratando de producir con la mejor calidad pero que a él también le sea rentable y que sea digamos que un buen negocio para los dos lo otro es que siempre estoy conectándolos con otros productores con personas que trabajan con jugos con yogures con dulces este tipo de cosas son importantes porque no quiero ser la única que les compra porque no tengo todavía la capacidad productiva de comprar una completa producción entonces es como te ayudo para que a ti te vaya bien para que puedas seguir produciendo para que yo te pueda seguir comprando uno y lo otro es que también yo estoy permanentemente digamos asistiendo y ayudando a este tipo de iniciativas dando seminarios conferencias asistiendo a charlas porque me interesa que las personas no solo conozcan mi proyecto sino que también se animen a tener su proyecto propio bueno Jimena lastimosamente se nos ha acabado el tiempo si han quedado más de 20 preguntas sin contestar así que yo los invito a todos a que puedan escribirle Jimena y le hagan las preguntas directamente a ella y ahí he puesto la dirección de Wiley que es Wiley.state.gov para que ustedes puedan volver a ver este taller y lo puedan compartir con otras personas ya que lo estamos grabando y va a quedar a disposición de todo el público no sé si quieres dar algunas palabras finales Jimena genial sí muchísimas muchísimas gracias a Maiki a Tadeo por la invitación muchísimas gracias a la embajada de El Salvador de Estados Unidos y pues espero que se animen se empoderen cada día más estén más seguros de perseguir sus sueños somos personas del común que queremos hacer un mundo mejor y espero que me escriban y me cuenten cómo les ha ido y en qué les puedo ayudar estamos para servirles gracias bueno muchas gracias María te agradecemos muchísimos saludos hasta Colombia y solo un anuncio antes de terminar esta sesión el próximo taller será cargo de mi persona va a ser sobre la calidad y los procesos de manufactura de alimentos entonces es un tema que siento que es bien interesante y que ayuda a todos los emprendedores que nos dedicamos a realizar productos comestibles entonces ese será aquí siempre en el Centro Cultural de la Colonia Escalón está programado para el 20 de julio así es que los esperamos próximamente estaremos dando más indicaciones sobre cómo se pueden inscribir y cómo pueden asistir igual que a este entonces les agradecemos mucho su presencia a todas las personas que nos sintonizan en toda Latinoamérica y al público presente también les agradecemos mucho gracias que tengan un feliz día y repitiendo el correo de Jimena es xcviel con c arroba gmail.com muchas gracias a todos por acompañarnos hasta luego que estén muy bien chau chau